Me llamo Fernando Avilleira, soy un ingeniero de misión, analista de trayectorías para la oficina del programa de exploración de Marte del Instituto JPL, J Propulsion Laboratory de NASA. Y ahora mismo trabajo como, soy miembro del equipo de navegación y diseño de misión del Mars Science Laboratory, el próximo rover que vamos a mandar a Marte. Curiosidad es un vehículo que pesa casi una tonelada métrica, unos 900 kilogramos. Es un rover muchísimo mayor, de mayor tamaño que los que hemos mandado en el pasado. El primero que mandamos fue Sojourner, que pesaba alrededor de 12 kilogramos del tamaño de un pequeño coche teledirigido. Los dos rovers que le siguieron, que se mandaron al 2003, llegaron a Marte a principios del 2004, Spear Opportunity, pesaban alrededor de 180 kilogramos. Por lo que Curiosity o Curiosidad es muchísimo más grande en términos de peso. Eso es un desafío tecnológico y de ingeniería, por el motivo que tenemos que aterrizar una carga útil muchísimo más grande en la superficie de Marte. Y no podemos utilizar los sistemas de descenso que hemos utilizado en el pasado. Por ejemplo, Spear Opportunity utilizaron el sistema de airbags, que se hinchaban antes de llegar a la superficie para proteger el vehículo, al momento en el que tocará la superficie de Marte. Sin embargo, debido al gran peso que tiene MSL, curiosidad, los ingenieros intentaron utilizar la herencia de estos airbags y hacerlos más grandes, de tal forma que pudieran soportar el peso del rover que está prácticamente construido ahora. Desafortunadamente, al ser tan masivo al rover, los airbags no podían soportar la presión. Y entonces se rompían, se rasgaban y los ingenieros tuvieron que desarrollar otro sistema para poder aterrizar el vehículo. Es algo que llamamos el Skycrane, es una fase de descenso totalmente innovadora que está basada en la herencia de la misión Viking y utiliza unos retrocohetes para poder decelerar el vehículo con seguridad hasta la superficie. También, curiosidad, utiliza por primera vez entrada guiada, lo que nos permite reducir las dispersiones en el aterrizaje de 80 a 100 kilómetros, que eran las dispersiones que teníamos anteriormente, a tan solo unos 20 kilómetros. Esto es realmente fundamental, sobre todo para los científicos que están interesados en aterrizar en lugares que tienen el potencial de haber albergado vida en un pasado y que hasta ahora no podíamos acceder debido a que estaban rodeados por pendientes demasiado pronunciadas, rocas de tamaño demasiado elevado para el rover, por lo que nos va a poder dejar acceder a regiones que pueden ser científicamente muy interesantes.